Para saber las diferentes versiones de un paquete o aplicación que se tienen disponibles en cada una de las ramas de Linux Debian, bien sea en la rama estable o en la rama testing o en la rama inestable, yo puedo utilizar el comando R-Madison. Por ejemplo, si doy el comando R-Madison espacio Genome Shell, que es el entorno de escritorio Genome, se listan todas las versiones de este escritorio en cada una de las ramas. En la versión estable se tiene Genome 3.38, que corresponde a la versión que tengo instalada, y esto lo veo dando el comando Genome Shell espacio menos menos versión. En cambio, aquí en Debian Testing tengo instalada la versión 41.1. El comando de R-Madison trae varias opciones para filtrar esta búsqueda, y en realidad no es un comando. Es un script que hace parte de un paquete completo llamado devscripts, que trae muchas más herramientas que usan los desarrolladores de Linux Debian. Entonces, para poder tener el comando, debo instalar devscripts, dando sudo apt install devscripts. Aunque esto necesita más de 300 megas en paquetes por dependencias, aún así me parece una herramienta interesante, pues yo también puedo ver si algún paquete ya está en los backports, por ejemplo. Gracias. Gracias.